Regresamos amigos y de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado en la tarde de hoy. Tenemos al senador por el partido reformista social cristiano, el partido del doctor Balaguer. Tenemos a Ramón Rogelio Genao, senador de la Vega. Me dicen aquí, me escribió un amigo, Ramón Rogelio Genao, que si el partido revolucionario moderno PRM, porque te ves muy cercano. Vamos a entrar por ahí, Ramón Rogelio. Muy buenas tardes, República Dominicana. Gracias por tenerme en este espacio, el nuevo diario. En la tarde, el nuevo diario, el medio que ha revolucionado la comunicación y ha creado una nueva generación de comunicadores y de estilo de hacer noticias. No, nosotros estamos haciendo lo que manda el libro de la política. La política y los partidos políticos son para buscar el poder. Y en el caso nuestro, nosotros llegamos a una alianza con el partido revolucionario moderno, lo hemos mantenido, estamos fomentando un nuevo acuerdo entre nuestra organización, el partido reformista con el partido revolucionario moderno, para permanecer en el poder, haciendo lo que le conviene a la República Dominicana. Y lo que le conviene, según su juicio, senador, y el del partido reformista social cristiano, es que continúe Luis Abinadera. Bueno, definitivamente el presidente Luis Abinadera ha demostrado ser un gran capitán de crisis, un gran administrador de dificultades y un gran impulsador del desarrollo, un promotor de desarrollo y de una redistribución más apropiada de los recursos del Estado. En este tiempo que le ha tocado administrar, además de la pandemia, el éxito en el combate a la pandemia, la buena gestión en medio de los impactos de la guerra en Europa del Este, ha logrado relanzar el turismo en la República Dominicana. Estamos muy cerca, en este año lo alcanzaremos, de la meta nación de llegar a 10 millones de turistas. Se han recuperado en más del 100% antes de la cifra pre-pandemia los empleos de zona franca y se están estableciendo nuevas empresas de alta tecnología en zona franca. En materia de asistencia social, hemos llegado casi a la universalización de la seguridad social en la República Dominicana. Se está gastando en asistencia social más, se está llegando a más personas a través de la doble, al doble de ciudadanos a través del incremento del SENASA, que tiene más de 7 millones de afiliados recibiendo seguridad social. Y ha habido una especie de revolución en el programa de titulación de terreno, creando riqueza a través de otorgar el título de propiedad a pequeñas familias en diferentes puntos del país. El programa Mi Vivienda Feliz. Existen muchísimas acciones. Se ha descentralizado la inversión pública de las grandes ciudades y se está llegando a rincones apartados. Ustedes pueden ver cómo va Pedernal ya. El desarrollo de Pedernal es una realidad. El desarrollo de Montecristi es una realidad. El desarrollo de Michi es una realidad. Y ahí tú estás recogiendo la geografía nacional. Se está ampliando y transformando la autopista Duarte, nuestra principal carretera. Se están haciendo circunvalaciones en otras capitales provinciales. El próximo sábado se inicia la circunvalación de Navarrete, que va a descongestionar toda la parte de la línea noroeste, que tiene que pasar grandes tapones y grandes acumulamientos de tránsito por el tramo que atraviesa esa ciudad donde nació el presidente Balaguer. Se está trabajando. Se está trabajando en materia de la producción. Hemos logrado no tener ninguna crisis que no sea de abundancia. La crisis que hemos tenido en el sector agropecuario ha sido de abundancia. O sea, exceso de producción de algunos productos donde el Estado ha tenido que tener auxilio de ellos. Pero en ese mismo sector tú tienes cosas, innovaciones que nunca se habían visto. Como es el caso de créditos a tasa cero al sector agropecuario. Y eso ha funcionado, senador. Eso ha funcionado. ¿Y por qué los precios se mantienen tan altos todavía? Dime, ¿cuál es la crisis de escasez? No, no, no es que de escasez, sino de que los precios todavía se mantienen muy altos. Y si es una tasa cero, deberían por lógico bajar los precios. Es un fenómeno universal. No, pero nosotros producimos plátano, no lo exportamos. Bueno, sí, sí, pero el plátano necesita insumos que la República Dominicana, o sea, el abono, la oreja, por ejemplo, es importada. Entonces, son realidades, son realidades. Cuando tú te vas a la comparación, tenemos un aplauso en materia económica. El presidente Luis Abinero ha demostrado que no es un economista de oído, es un economista en la práctica y un buen capitán. Un presidente cercano, cercano, que va a paso doble forzado. Lamentablemente, no todos sus funcionarios van a esa misma velocidad. Solo una pequeña parte, un 30, 40% del gabinete. Los otros van a un paso mucho más lento. Pero él suple, él suple. Y así lo reflejan los sondeos que lo colocan por encima del 50% en todas las mediciones que hay. Y es el único candidato que tiene escenario de primera vuelta. Senador. Con los demás, tiene un escenario de una probable segunda vuelta que el dominicano ha demostrado en las urnas que rechaza el balotaje. O sea, saben que fue en la reforma del 94 que se estableció el sistema de mayoría absoluta o de doble vuelta o de balotaje. Pero ha funcionado, senador, ese balotaje. Y solamente se ha usado una sola vez en el 96. Ha funcionado. No, ha funcionado el sistema. Pero lo que te digo es que el electorado dominicano prefiere, prefiere hacer un voto utilitario para evitarse una segunda elección 45 días después de la presidencia. Eso es lo que ha pasado. O sea, no vota, a veces no vota por el que quiere. Y si no da esa fiebre que hay en América Latina donde los últimos procesos electorales, la mayoría, se van a una segunda vuelta. Bueno, eso no está descartado. En el escenario dominicano de hoy no se avizora posibilidades de segunda vuelta. Los resultados hoy serían, si fueran hoy la elección, fueran de primera vuelta a favor del presidente Luis Abinari. Las opciones opositoras, que hay dos claramente definidas, se están compitiendo por el segundo lugar. Y han anunciado un acuerdo que no es más que un pacto de caballeros, un duelo a muerte por el segundo lugar. Donde están considerando, como si fuesen elecciones nacionales, las elecciones municipales. Y lo que van a buscar no es ganar alcaldías ni juntas de distritales, sino lograr una sumatoria nacional de votos municipales que le permita fortalecer la percepción de que podría haber una eventual segunda vuelta. Por eso el fracaso de esa alianza. ¿Por qué no busca ganar? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? ¿Catalogas la alianza como un fracaso? La alianza PLD, Fuerza del Pueblo, PRD. Bueno, nati muerta, porque no busca obtener, busca crear una percepción. No están buscando ganar alcaldía. Están buscando lograr una sumatoria nacional de votos. O sea, lo que quieren es que la sumatoria, vamos a poner en diferente orden, del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, de la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, sea mayor o similar a la sumatoria que logre la coalición del PRM. Pero eso es a expensas de perder todo. Por eso tú ves que descartan la alianza en Santiago, descartan la alianza en Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte, en las grandes ciudades, en los 50 municipios más grandes del país. No hay alianza, no hay alianza. Y donde hay candidatos claramente ventajosos entre los, o sea, que tienen una ventaja clara dentro de la llamada alianza RK-TRD, ellos lo desechan porque lo que están buscando es sumatoria de votos, sumatoria, para decir, mire, nosotros sacamos tal porcentaje a nivel nacional cuando son elecciones parciales, aunque no sacamos ningún alcalde. Yo quiero decir aquí, que es un medio que lo ve todos los dominicanos, dar un pronóstico para que quede ahí grabado, el 18 de mayo, que son las elecciones municipales, los resultados de febrero, 18 de febrero, las elecciones municipales, los resultados serán más de 130 alcaldías ganadas por la coalición que va a encabezar el PRM, y más de 180 distritos municipales. Apúntenos, apúntenos, eso va a ser el resultado, porque la alianza que han hecho no es para ganar, es para perder, entonces va a ser un fracaso, no se va a generar. Mira, yo te voy a decir, yo te voy a decir lo que le pasa a un candidato perdedor, el que pierde, dura un mes sin salir de su casa, porque sabes que es la pregunta de sus relacionados y conocidos, ¿y qué fue lo que pasó? ¿y dónde estaban la gente tuya? ¿y qué fue lo que pasó? Dime, ¿y cómo fue? Entonces no engañan a la gente, la gente dura un mes sin salir, pero las elecciones son el 19 de mayo, la otra, entonces eso va a generar una depresión en el voto opositor, y una abstención focalizada, que va a viabilizar más aún la definición de primera vuelta a favor de Luis Abinader. Eso es lo que apuesta Rogelio Genao, la apuesta de Rogelio Genao y el PRM. Claro. Ahora, el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano y la Fuerza del Pueblo fueron aliados en el 2020. El PLD la catalogó a esa alianza como la alianza de Macos y Kakata, y esa alianza salió gananciosa. Sacaron alcaldes, sacaron senadores, diputados y hasta la presidencia. Ahora, ¿por qué esta alianza no puede pasar lo mismo? Bueno, porque el objetivo no es ganar. Aquella alianza buscaba, sacrificaba candidatura y buscaba la obtención de senadurías, de alcaldías. En este caso, no, en este caso nadie se ha subrogado al otro. Aquí se está peleando por el segundo puesto. Aquí se está peleando por el segundo puesto. Por eso tuve el llamado reiterado del presidente del PLD, que es correcto lo que está haciendo, a que el voto es en el nivel senatorial, en el nivel de diputado, en el nivel municipal, morado. O sea, y el nivel presidencial está llamando al voto casilla por su partido. Y lo mismo va a ser en la fuerza. Entonces, fíjate, fíjate, que en términos estadísticos se ha reflejado a favor del PLD y en contra de la fuerza, la ANUS. Senador. Estadísticamente se ha reflejado ya. Senador, ¿cuál sería entonces el papel que va a jugar el partido reformista de cara a los comisos que vienen en el 24? Bueno, el partido reformista está buscando su espacio en las elecciones municipales y congresionales y, desde luego, condicionará en la alianza bases programáticas que afín a nuestra filosofía política y nuestra esencia de defensa del medio ambiente, de la soberanía. Pero hasta en eso hay bastante identificación entre lo que ha sido la política desde el gobierno del presidente Avila Nadella, que son los postulados de reformismo. En materia de soberanía, bueno, el presidente está construyendo el muro, el muro, la verja perimetral, como la quieran llamar, que propuso el partido reformista. Fue el partido reformista, ahí está. Se puede abrogar cualquiera, pero nosotros fuimos los primeros en eso. Inclusive se hizo un diseño y todo, que lo preparó el mismo ingeniero Antún. Es un diseño y todo, de ese muro se está haciendo. Se está repatriando, quizá no en la cantidad y en la celeridad que nosotros quisieran por lo que se está haciendo. En materia ambiental también hay un celo que es evidente. Y en los otros aspectos que nosotros defendemos, producción nacional, también hay bastante sintonía entre lo que son nuestros postulados y lo que ha sido la acción del gobierno. Desde luego hay diferencias también de matices, de enfoque, de forma que nosotros la vamos a hacer notar. La candidatura, senador Rogelio, en La Vega, ¿está reservada en el PRM? Está reservada. ¿El PRM la reservó? ¿Está reservada para el partido reformista? Para el partido. No hay ninguna duda. ¿Para el partido reformista que está reservada? Claro, está reservada para el partido reformista. No hemos escuchado esa información. ¿Tienen algún número de candidatos que van a llevar preliminar? ¿Hasta ahora en boletas que manejan? Bueno, la cantidad total es todavía una cosa que está en discusión. Pero el pacto está a punto de firme en el sentido de que lo más difícil que es la carpintería electoral, estuve estructurar boletas en los diferentes niveles, sobre todo en el nivel municipal, que estamos hablando de casi 4.000 candidaturas, está prácticamente concluido. En el nivel de senadores también está concluido. En el nivel de diputados y eso. Habrán algunos sitios donde, en función de lo que nos permite la nueva ley, la 2023, nosotros postularemos una nómina de regidores independientes o de aliados del propio PRM, en alguna circuncisión una nómina de diputados también. Pero la regla es que vamos a ir aliados casi en la totalidad. ¿Cuándo se va a anunciar esa alianza del Partido Reformista Social Cristiano con el PRM? Hay que esperar. La gente no sabe que hay un calendario electoral que es muy fuerte. Hay que esperar la definición interna. O sea, el PRM, que es el partido principal de la coalición a la que nosotros nos vamos a adherir, tiene un proceso el primero de octubre. Ese es un proceso primario donde va inclusive el propio presidente de la República, hoy precandidato presidencial al interior del PRM, va una cantidad enorme de alcaldes, otras de directores, de vocales, de regidores que van a la primaria. Después de eso ellos tendrán que hacer público y validar internamente en los órganos los procesos de encuesta que ya se han desarrollado. Entonces, posterior a eso, como las reservas están ahí, ya están notificadas las juntas, entonces viene el proceso de alianza que en materia municipal concluye en noviembre, en noviembre, en la primera quincena de noviembre, y en materia presidencial en la primera quincena de febrero, presidencial y congresional. Esos son los plazos que 100 días antes, hay que comunicar a la Junta, al menos, al menos puede comunicarse antes, 100 días antes del proceso electoral de que se trate. Eso es lo que manda la ley, 100 días antes. Entonces, sería noviembre, que es 100 días antes de febrero, y sería la primera quincena de febrero en el caso de las elecciones de mayo. Estamos trabajando para dentro del plazo poder llegar a esos acuerdos. Y no tengan duda de que esa alianza va a ser una alianza demoledora. Estamos hablando de casi 20 partidos, de los 32 reconocidos en el sistema. Mucho. De casi 20 partidos. Desde luego, hay cosas que hay que, hay necesidades que hay que subirlas. Por ejemplo, el PRM, ¿verdad?, necesita su inyección de antitriunfalismo. Hay que ponerse su inyección y su refuerzo del antitriunfalismo. El triunfalismo nunca es bueno. Y hay que también practicar y hacer uso de la calculadora del inclusionismo, que siempre hay que tratar de sumar, 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 sumar. Nunca restar, nunca dividir. Sumar, sumar, sumar y multiplicar. Rogelio. Ser inclusionista, esa visión, inclusionista, anticomesolística, participativa, amplia. Rogelio, las encuestas, ¿qué dicen las encuestas en La Vega? ¿Eres senador de La Vega? ¿Cuánto? Tres por uno. ¿Tres por uno? Al más cercano contendor y al otro... ¿Y cuál es el más cercano contendor? El candidato de la fuerza del pueblo, que es el senador. Ah, ok. Lo que pasa es que nadie los relaciona, porque fue candidato del PLDN. Sí, ok, ok. Entonces, tú estás tres por uno allá. Tres por uno. Ah, pues te debarren allá. Sí, Dios. Y La Vega, ¿cómo está La Vega? La Vega está muy bien. Ahora mismo nosotros tenemos... La Vega tiene 13 territorios, cuatro municipios y nueve distritos municipales. En la pasada nosotros ganamos tres municipios. Perdimos en uno. En esta vamos a ganar en los cuatro. De los nueve distritos municipales ganamos en seis. En esta ganaremos mínimo ocho. Ocho de nueve. O sea, tenemos una posición bastante cómoda como territorio y estamos seguros. El presidente está haciendo una gran obra en la provincia en términos de inversión pública. En todos los territorios hay obras activas que se responden a las necesidades y reclamos de la población. Y estamos adelante y adelante. Nosotros como legislador hemos producido las leyes que demanda la provincia. Ya La Vega, además, ya es una provincia, además de productiva y diversidad ecoturística, ya declarada ecoturística, también se ha declarado el carnaval patrimonio cultural y material de la República Dominicana. Eso nos da acceso a unos recursos en el presupuesto de 2024 para la promoción del turismo, para la promoción nacional e internacional de nuestro carnaval y para seguir creciendo como dentro de una de las capitales regionales, como ciudad, como provincia. Una provincia tan diversa que tiene varias capitales, la ecológica, Jarabacó, la capital hortícola que constanza, la capital de la Jarosquejima y nuestra capital, la culta olímpica carnavalesca y ahora creativa, ciudad de la Concesión de La Vega. Bueno, muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros. Vamos a finalizar. A los amigos, gracias por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros estos minutos y les pedimos que se queden con este canal y que también esta entrevista en YouTube la compartan, la comenten. Continuamos con Buzz y nos vemos mañana.